Ya estamos de vuelta con el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, en el escándalo del día, por Noti1 630. Aquí está, aquí regreso nuevamente con todos ustedes, gracias por la sintonía, yo soy Luis Enrique Falú, recuerda que me puedes seguir a través de las redes sociales en Twitter, arroba Luis Enrique Falú, y en Facebook, el pique de Falú, por ahí mantenemos el contacto. A esta hora está conmigo el senador Aníbal José Torres, presidente del Partido Popular Democrático. Saludos, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el programa. Hola, buenas tardes Falú, saludos para ti y para todos los amigos y amigas que escuchan el escándalo del día. Bueno, vamos a comenzar hablando, 2.200 millones de dólares han llegado al pueblo de Puerto Rico, del gobierno federal, hay unas regulaciones para utilizar ese dinero, pero estamos hablando de que, oiga, eso es mucho dinero, pero eso es una buena noticia. Definitivamente lo es, Falú, y llevamos ya varios días instando al gobierno a que haga un buen uso de esos fondos que le han sido asignados, que se puedan destinar a las personas que más lo necesitan en estos momentos, que son los pequeños comercios que han tenido que mantener sus operaciones cerradas, los medianos comerciantes que se han visto afectados, y aquellas personas que por alguna razón u otra son cuentapropistas, que también han visto sus recursos limitados o casi en cero, y el acceso a las instituciones del gobierno, en este caso al Departamento del Trabajo, al Departamento de la Familia, ha sido imposible durante los pasados días por inacción del gobierno. Así que el llamado, Falú, es a que se haga el mejor uso de estos recursos que sirva para realmente desarrollar la economía y darle paz, tranquilidad y comida a las personas que se han visto afectadas. Yo creo que eso es lo más importante, que la gobernadora pueda garantizarle al país que van a estar libres de corrupción, que van a estar libres de los escándalos que hemos visto hasta el momento en el manejo de fondos públicos, Falú. Ahora mismo, antes de entrar a tocar ese tema de lo que pasó en el Departamento de Salud, ahora mismo se está discutiendo la posibilidad de reabrir sectores de la sociedad para mover la economía. Me gustaría una reacción de su parte sobre ese particular. Mira, Falú, yo he escuchado todas las opiniones, expertos y no expertos. Yo creo que eventualmente sí tiene que haber paulatinamente unas operaciones que se ofrezcan al país de manera limitada. El problema aquí es que no tenemos data científica que nos pueda dar base para tomar las mejores decisiones. Entonces lo que está haciendo el gobierno es dar palos a ciegas. Por eso es el para atrás y para adelante. Y yo aquí, según he criticado a la gobernadora, en los momentos en que ha tomado decisiones que a mi entender son correctas, como lo es el toque de queda, como lo es el confinamiento en los hogares. Yo le he dado respaldo total a la gobernadora en esas decisiones. Pero hay otras que al no tener todos los datos disponibles, se nos hace a nosotros difícil decir, mire, vamos a abrir los comercios mañana. Yo creo que sí hay unos comercios que es necesario que vayan abriendo poco a poco y garantizando la seguridad de los ciudadanos. El ciudadano también tiene que ser responsable en esto. Pero una apertura total, como muchas personas las han planteado, en estos momentos no considero que sea necesario. Mire, me preguntan por aquí a través de las redes sociales que si esto podría ser una estrategia del Estado, el dificultar o el ser un tanto deficientes o torpes a la hora de entregarles las ayudas a los ciudadanos, para que esos mismos ciudadanos sean los que reclamen la apertura, porque la gente dice, oye, yo no tengo con qué mantener a mi familia, yo tengo que salir a trabajar, yo no puedo seguir encerrado aquí, sécula, séculorum. Yo no pienso que sea esa la acción, no pienso que sea motivada por eso. O sea, me niego a pensar que eso sea así. Yo, habiendo tenido una experiencia en la fortaleza, precisamente como secretario de la Gobernación, no cabe dentro de mi pensamiento, que por alguna razón algún funcionario pueda pensar de esa manera. Yo creo que ha sido la inexperiencia de los jefes de agencia. Aquí el Departamento de Trabajo ha tardado cuatro semanas en activar parte de sus empleados. Los gerentes y los supervisores del programa de empleo y desempleo, muchos de ellos no han sido llamados, otros los llamaron antes de ayer. O sea, yo creo que se está improvisando mucho. Hay una salida de muchos funcionarios que se han acogido a retiro y una entrada de nuevos funcionarios que todavía no conocen el andamiaje de su agencia. Y ese es el caso del Departamento de Trabajo, como ha sido el caso en el Departamento de la Familia, con un secretario interino que han hecho unos anuncios públicos que el andamiaje y la estructura gubernamental de sus agencias no le permite correrlas como debe ser. Así que yo me niego a pensar que esté en la mente de un funcionario público el que esto se esté haciendo a propósito. Yo entiendo que no. Creo que es parte de la inexperiencia y mucho de la improvisación. Oye, ahora que usted menciona al secretario del Departamento de la Familia, mucha gente intentó solicitar los cupones, como le decimos popularmente acá en Puerto Rico, ¿verdad? El PAN, y se los rechazaron en medio de la emergencia. Miles, miles, Falú. Y en muchas ocasiones se los rechazaron porque se les olvidó incluir el número de teléfono en la solicitud. Las solicitudes hicieron por internet. La mayoría de las personas que reciben los beneficios del PAN, yo estoy por ejemplo en mi pueblo de Orocovi, no tienen acceso a una computadora, Falú. No han activado las oficinas locales. Mira, Falú, la oficina local del Departamento de la Familia en Orocovi, en mi pueblo, no tiene servicio telefónico desde el huracán Irma. No desde María, desde el huracán Irma. En Castañer, la oficina de servicios del Departamento de la Familia no tiene línea telefónica. Así que, ¿de qué manera le van a poder dar seguimiento a unas solicitudes de asistencia nutricional si al menos no cuentan con la estructura necesaria, como es el equipo telefónico? Pasen Orocovi, pasen Castañer, y estoy seguro que pasen muchos sitios que desconocemos. Así que, hacen un anuncio, no tienen la estructura, no tienen el andamiaje, dependen de un call center o de unos terceros privados que vengan a dar un servicio al gobierno durante la emergencia, sin contar con el personal capacitado de la agencia. Y ahí es que vemos dónde se están dando todas estas limitaciones que van en detrimento a la gente. Hay gente aquí que está pasando hambre, Falú, y para nosotros en el área metropolitana es bien difícil de entenderlo, y no lo creemos. Yo los invito a que vayan a ver los viejos en los pueblos, los que no tienen acceso, que digan los alcaldes a cuántos viejos y viejas familias en sus municipios le han tenido que llevar una bolsa de viandas para aplacar el que no reciba los servicios directos del gobierno central. Eso está pasando en los municipios, Falú. Bueno, vamos a entrar ahora al tema del Departamento de Salud, a ese escándalo que en el día de ayer llevó hasta la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes al doctor Segundo Rodríguez Clinchini, el coordinador del Task Force. ¿Usted vio esas vistas ayer? Sí, tuve la oportunidad de ver gran parte de las vistas. ¿Qué le parecieron? Bueno, me parece que se pone en blanco y negro lo que ha sido una intromisión de un ente que viene a darle unos servicios de asesoría al gobierno y que le permitieron todos los poderes que le corresponden a un jefe de agencia. Vimos y pudimos notar la intromisión de la fortaleza en el control del proceso de compra destinado a una agencia del gobierno. Yo hubiese manejado las vistas de una manera distinta, Falú. Tú me conoces, nosotros hicimos la pista pública del cartel del petróleo. Hubo una participación de todas las minorías con investigadores de cada una de las delegaciones. Aquí se han hecho unos serios planteamientos que van en detrimento y en cuestionamiento incluso de la labor que realizan compañeros representantes. Así que yo le hubiese dado una total transparencia a esas vistas. Hubiese evitado el que se criticara el proceso como parte de una lucha intestina en el Partido Nuevo Progresista y le hubiese dado toda la transparencia del mundo para que el pueblo pudiera ser testigo y el pueblo llegara a sus conclusiones. Aquí al fin de cuentas lo que puede hacer la Cámara de Representantes es emitir un informe con unas recomendaciones y unos referidos al Departamento de Justicia. Las agencias federales no pueden acusar. Así que tienen que dejar en manos del pueblo el que llegue a sus propias conclusiones. Pero creo que lo que sí se ha demostrado en ese proceso precisamente de vistas públicas es la intromisión y el control de la fortaleza de los procesos de compra que le corresponden a las agencias. Hablando sobre la fortaleza, ayer la gobernadora de Puerto Rico en una entrevista salió en defensa de Marisol Blasco su ayudante allá en Palacio. De hecho, fue una entrevista que le dio a la Comay de que todo el mundo está hablando si era meritorio que la gobernadora fuera o no fuera al programa. Pero bueno, eso lo podremos analizar más adelante. Pero la realidad es que salió en defensa de Marisol Blasco, su ayudante, indicando que ella no ha hecho nada ilegal. ¿Pero a quién le sorprende? Si ella, al ser cuestionada por los medios de comunicación de que esta señora, su ayudante especial, estuvo participando de una actividad política. Ella dijo que es que ella es ayudante de ella todo el tiempo. O sea, ¿a quién le sorprende que la gobernadora defienda a la persona que alegadamente fue la que inició una llamada desde la fortaleza para que se tomaran acciones en el Departamento de Salud? ¿A quién le sorprende que la gobernadora la defienda? Si la propia gobernadora se paró y estuvo una hora y media validando el proceso de compra que se dio en el Departamento de Salud. Ojo, que se supone fuera en el Departamento de Salud y dio un tracto de las ocho personas que participaron en el proceso, lo validó, lo certificó, lo adjudicó y terminó incluso hasta quitando contratos del gobierno por las personas precisamente que ella defendió en ese proceso. Así que a mí no me sorprende que la gobernadora defienda a la persona que ha sido señalada también como parte del proceso de intromisión de la fortaleza y del Ejecutivo en la toma de decisiones para beneficio de un correligionario de su partido. Porque la versión que la gobernadora da es que alegadamente sí la llamada ocurrió a la secretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, pero no era que le estaban dando 20 minutos para que firmara el contrato, era que mire, tiene 20 minutos para que termine lo que está haciendo y venga para acá para una reunión que hay en Fortaleza. Eso es embuste, Valú. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es embuste. ¿Cómo? Eso es embuste. Lo que dijo el secretario de Asuntos Públicos y lo que dijo la gobernadora de que le dieron 20 minutos, que no era para que firmara el contrato, que era para que llegara a Fortaleza. O sea, primero, no es profesional. O sea, si yo soy gobernador, si yo soy secretario de la gobernación, o sea, como profesional, yo jamás le diría a un secretario que el gabinete, usted tiene 20 minutos para que llegue a Fortaleza. Esa no es la manera de decirlo. Uno le puede decir, secretario, yo le pido que a la brevedad posible usted llegue a la Fortaleza y lo podamos discutir. Pero darle 20 minutos y decirle a un secretario, tiene 20 minutos para que llegue aquí. O sea, ¿so color de qué? O sea, primero, yo como secretario, jamás permitiría eso. Y segundo, como profesional, como gobernador, como secretario de la gobernación, como ayudante especial de un gobernador, yo jamás me referiría de esa manera a un secretario del gabinete. Si se dieran a respetar, no lo hicieran. Así que esa versión no es creíble, es un embuste. Aníbal José Torres. Retomando nuevamente las vistas. El testimonio de Segundo Rodríguez Quilincínico, ¿cómo usted lo analiza? Mira, yo primero lamentando que excelentes profesionales con una reputación en su profesión que no se puede cuestionar. Como lo es el doctor Segundo Rodríguez, a quien personalmente no conozco. Creo que he hablado con él en una o dos ocasiones hace ya mucho tiempo. Pero sí reconozco que dentro de la profesión médica tiene y goza de mucho respeto. Yo no quiero cuestionar eso, no lo voy a cuestionar ni su profesionalismo. Pero sí tengo que cuestionar y lamentar el que todas estas personas que participan de este proceso y que se han puesto a disposición del gobierno tengan que ahora estar dando a la opinión pública reacciones de lo que a todas luces fue una interacción indebida en los procesos que le corresponden al gobierno. Y yo no quisiera que esto pasara porque ciertamente todo lo que hemos visto limitaría la participación de personas privadas que vengan a ayudar al gobierno. Pero creo que se metieron en aguas profundas. Creo que pasaron las rayas de su función de asesorar. Se convirtieron en protagonistas más allá del deber que le correspondía. Y hoy pues están desgraciadamente pagando el precio de esa acción de tener un protagonismo mayor al que se le requirió que es de asesorar a la gobernadora y al gobierno. La gobernadora de Puerto Rico firmó una orden ejecutiva para darle inmunidad a los médicos. Más allá de los que trabajan en el gobierno porque todo el mundo sabe que los médicos que trabajan en el gobierno pues tienen una inmunidad por parte del Estado. Pero esto sería ser lo extensivo a hospitales en el sector privado. Y fue mediante orden ejecutiva. Esa orden ejecutiva número uno es válida. Número dos la gobernadora está gobernando por decreto. Y número tres ¿Dónde queda la legislatura con este tipo de órdenes ejecutivas que está firmando la gobernadora? Pues mira, Salud. Aquí si anda cuando han tenido que me indagir ¿Me escucha, Salud? Sí, estamos estamos por aquí ¿Qué se le está frisando, senador? Ahora, me escucho Pues te decía que desde el principio se han dado varios tropiezos respecto a la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas que ha presentado la gobernadora. Yo tal y como te dije desde el principio que ha avalado algunas de las decisiones que ha tomado la gobernadora incluso algunas que pueden tener algún grado de inconstitucionalidad pero esta de ayer votó la gobernadora Salud. O sea, la de ayer precisamente que es para otorgar la inmunidad a facilidades y profesionales de la salud. Hoy luego de los reclamos que estamos haciendo desde el día de ayer hoy están tratando de aclarar esta orden ejecutiva y el secretario de Asuntos Públicos en una comunicación a través de las redes sociales dice que no se pretende con esta orden ejecutiva darle inmunidad a las facilidades privadas ni a los médicos en facilidades privadas. Falun, eso no es lo que dice la orden ejecutiva. La orden ejecutiva 2020-0036 dice y te quiero citar Falun que para los fines de la orden ejecutiva las facilidades de salud significa cualesquiera de los establecimientos que se dedican a la prestación de servicios a la comunidad de diagnóstico, tratamiento y cuidado médico quirúrgico para enfermedades lesiones y tratamiento obstétrico tales como hospitales generales especiales centro de diagnóstico y tratamiento centros de rehabilitación facilidades de cuidado extendido casas de salud centros de rehabilitación centros de enfermedades renales incluyendo unidades ambulatorias de hemodiálisis centros de cirugía ambulatoria programas de servicio de salud en el hogar y toda facilidad y atención aquí Falun toda facilidad cuya operación esté autorizada mediante una licencia certificación o esté aprobada mediante ley y reglamentación del gobierno de Puerto Rico Falun esto incluye las facilidades privadas y hoy el gobierno está diciendo que la intención de la orden ejecutiva no es que aplique a las facilidades privadas así que es al gobierno así que nuevamente Falun con el mejor les recomendamos ayer al gobierno que hicieran esto de la forma en que se tiene que hacer que es a través de la legislatura la impunidad se establece en las facilidades del gobierno y la que ellos quieren dar a los profesionales de la salud a los técnicos de emergencia médica a los técnicos respiratorios a los paramédicos a los como se dice en inglés a los first responders ya está cubierta por la ley del buen samaricano que de hecho la enmendaron la tengo por aquí la enmendaron el 3 de diciembre del 2018 y ahí se incluye a los médicos a las enfermeras a los técnicos de emergencia médica a los profesionales de la salud que vienen de otros estados de los Estados Unidos a los estudiantes en primer año de medicina en un curso de una una institución acreditada a cualquier persona que voluntariamente ofrezca un servicio de ayuda al gobierno en el manejo de una emergencia ya esa inmunidad está cubierta por la ley del buen samaritano que es del 3 de junio de 1976 enmendada el 3 de diciembre del 2018 así que no era necesaria esta orden ejecutiva que era para cubrir las facilidades del gobierno y a los profesionales de la salud que brindan facilidad que brindan servicio en las facilidades del gobierno lo importante es que esos profesionales de la salud en el ejercicio de esa respuesta de emergencia no estén cobrando por la institución a la cual le están dando el servicio así que están cubiertos por la inmunidad a la salud lo que pretendían y lo que yo anticipé desde ayer es que de una mera lectura de esta orden ejecutiva se pudiera entender que se le está dando inmunidad a las facilidades privadas y a los médicos en su función privada y eso no se puede hacer mediante una orden ejecutiva bueno para finalizar para finalizar la isla la isla menos moro y era el refrán verdad de hace muchos años la isla menos moro hace tiempo ya prácticamente casi en todo Puerto Rico casi todos los municipios ya tienen el COVID vio lo de la alcalde de San Lorenzo que no va a quitar las vallas y el secretario de obras públicas le dice tienes que quitar las vallas y no las puede quitar Dios mío señor a lo que hemos llegado ¿qué le parece esa controversia? Mira cada alcalde y alcaldesa está en su municipio tomando las precauciones necesarias para evitar un mayor contagio yo creo que el alcalde de San Lorenzo ha sido uno de los alcaldes pioneros en la toma de decisiones no solamente en la de asegurar los límites de su municipio también lo ha hecho en mantener a su pueblo informado en brindarle todas las ayudas necesarias que el gobierno central no ha podido dar así que yo conociendo al alcalde Falun yo te aseguro lo hacen con la mejor él y otros alcaldes lo hacen con la mejor intención de proteger a su pueblo él ha hecho una coordinación con el gobierno central parece que ahí la comunicación en algún momento ha fallado pero yo estoy seguro que el alcalde tiene el liderato y la capacidad necesaria para llegar a un encendido y para finalizar porque ya el licenciado Edi López ya está ahí tomando la cabina del 630 de Noti1 para llevar de frente a la 1 de la tarde así que nadie se puede despegar está ahí hablando ahora con Germari pero ya mismito va al aire para finalizar este bueno van a ver primaria o no van a ver primaria porque si esto sigue como va si mira hemos planteado desde el principio la necesidad de posponer las primarias nosotros estamos recomendando la fecha del 2 de agosto es una conversación que ya habíamos comenzado con el presidente del partido no progresista pero la misma división que tiene el partido y creo que la cámara de representantes ha tomado la decisión de erradicar una resolución no buscando el consenso de los que participamos en el proceso primarista que somos los dos partidos principales y si has mandado en pensar que esto se puede hacer el 12 de julio no hay manera en calendario que se puedan hacer unas primarias el 12 de julio toda vez que la comisión estatal de elecciones está fuera de operaciones aquí hay unos procesos previos a la primaria y hay un calendario electoral para las elecciones de noviembre que tiene que ser alterado y yo no veo manera en cómo se pueda realizar efectiva y responsablemente una primaria en la fecha que ha dicho el liderato de la cámara de representantes del partido nuevo progresista así que yo espero que se pueda llegar a un consenso y que pongamos una fecha cierta que debe ser a principios de agosto y esto pues mirarlo día a día a todos los problemas en la gente que tenemos bueno gracias senador Aníbal José Torres por haber estado con nosotros acá presidente del partido popular democrático gracias buenas tardes buenas tardes para ti saludos